Si hay el que pueda contar La cantidad de estrellas que tiene el cielo Cuánta arena tiene el mar Mujer bonita cuantas garzas los garceros Tal vez podrá calcular Oye mi vida lo mucho que yo te quiero Los besos que te daré Amor querido en esos labios tan bello Fue tan grande la emoción cuando mis ojos te vieron Que mi alma y mi corazón pensaron en ser tu dueño Anhelo besar tu boca y tus labios de cayena Y pasar entre tus brazos una linda noche buena Música Mi espejo serán tus ojos Oye mi vida tu presencia mi consuelo Seré el hombre más feliz Cariño mío que pisa sobre la tierra Contemplaré a cada instante Tu cuerpecito con tu perfil de sirena Recostado de tu pecho Tranquilamente recibiré el año nuevo Sabrás que grande es inmenso El cariño que te tengo Que te quiero y que te adoro Con amor puro y sincero Jamás un amor perverso penetrará en mis recuerdos Contigo tengo bastante Que eres lo más que yo quiero Música 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 Gracias.